Me dice que me avisa que el clima político que no se vive aquí en Aruba no es fácil para tomar decisiones. Es difícil, señor presidente. Sin embargo, hoy voy a ir a mi tabayback en todo caso, lo cual me avisa que promedio que me lanzo como político y me ha evaluado el presupuesto aquí, lo cual me avisa, señor presidente, lo cual nos ha debatido aquí en el Parlamento, por lo cual trata el cuadro financiero, señor presidente, y por tal motivo, señor presidente, lamentablemente, me no voy a sostener el presupuesto de 2012 aquí en el, señor presidente. El cuadro financiero, la manera que se acaba, nos ha presentado un presupuesto con déficit bastante más grande, con lo cual está la idea que nos ha presentado originalmente, señor presidente, nos ha discutido con un mochón, señor presidente, con la definición del gabinete aquí, el partido aquí, señor presidente, es dirección que, de mi opinión, no está una dirección duradera, una dirección donde no está muy de acuerdo con la cantidad de cambios, con la gobernación anterior al lado atrás, el manejo de MAP y señora Marisol López-Trom, señor presidente, y me da que receta un error, me da que receta consecuencias de que nos lo hagan a largo plazo, y me da que receta un día motivo de también que me no te sostiene aquí, señor presidente, y también me da que considera que nos hagan a hacer más para percorar cualquier oportunidad de igual para todos los ciudadanos del señor presidente aquí en la Rúa, y me da que receta que en el momento aquí ese no te va a realizar. Gracias.